La búsqueda de turismo e inversión lleva a los países a competir en la construcción de soluciones tecnológicas y ciudades futuristas. En 2020, en una exposición celebrada en Las Vegas, Toyota anunció que construiría una ciudad del futuro al pie del monte Fuji. Todos los edificios de la ciudad serán de madera, la energía se extraerá a través de paneles solares y celdas de combustible de hidrógeno. Las casas tendrán equipo de tecnología inteligente e inteligencia artificial en las carreteras de la ciudad. Las calles se dividirán en tres tipos, para peatones, vehículos lentos y rápidos. Para hacer que la ciudad sea literalmente verde, el autor del proyecto decidió llenar las calles con árboles y arbustos, patios y parques, incluyendo la plaza principal en el centro, donde se llevarán a cabo reuniones públicas. Las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos asumieron que la ciudad de Mazdar, en Abu Dhabi, se convertiría en la primera ciudad con cero emisiones de carbono. Ahora lo más probable es que sea del paso, pero seguirá utilizando energías de fuentes renovables como el sol, el viento y el agua. La ciudad abandonará por completo los rascacielos habituales de los Emiratos Árabes Unidos. El transporte personal no se utilizará, solo se utilizará el transporte público de alta velocidad para proteger la ciudad de emisiones de gases. En Arabia Saudita comenzaron a implementar un proyecto inusual. Una ciudad se extenderá por 170 kilómetros y se convertirá en el primer lugar sin carreteras y automóviles en el país. Contará con tres niveles, el primero con desarrollo urbanístico y luego habilitarán otros dos subterráneos para transporte e infraestructura, de modo que todas las facilidades necesarias estén al alcance de la mano. Gracias al transporte de alta velocidad, un viaje de una parte a otra de la ciudad no tardará más de 20 minutos. La ciudad utilizará fuentes de energías renovables, nuevas tecnologías e inteligencia artificial, lo que permitirá mejorar la vida cotidiana. El proyecto más atrevido parece que se implementará en Brasil, frente a las costas de Río de Janeiro. La ciudad consiste en tres edificios de medusas sumergidos en agua, cada uno de ellos contendrá espacios residenciales, talleres, plantas de reciclaje, campos deportivos y granjas ecológicas. El objetivo del proyecto es crear centros mundiales para la explotación del océano y planes para usar desechos marinos reciclados. Todos los edificios se imprimieron en 3D y aunque todo parece estar listo para su implementación, todavía se desconoce cuándo iniciará, debido a que se está discutiendo al más alto nivel. Por ejemplo, este proyecto incluso se presentó en la sede de la ONU. Gracias por ver el video.